Bienvenido a un nuevo programa. Hoy nos visita la española Laura Vela Florenza. Ella estudió en Barcelona Administración y Dirección de Empresas con total éxito. También hizo en Nueva York la carrera de modas, también una carrera brillante y hoy es también Life Coach y Maestra en Meditación. Quería tenerla acá para que te cuentes su propia historia, porque pasó de las alfombras rojas del mundo de las celebridades ahí en Hollywood al mundo de la espiritualidad, del crecimiento interno, de la expansión de la conciencia, del autoconocimiento. Una mujer muy rica en experiencia, en conocimientos, así que quise tenerla acá hoy para vos. Bienvenida Lau, bienvenida Tucumán a la Argentina. ¿Cómo estás? ¡Ay, muy bien! Encantada de conocerte en cámara y tener esta entrevista, Fer. Es un súper placer estar aquí. Gracias Lau, el placer es mío. Quería que empecemos a ver que compartas con la gente tu historia de vida, que la verdad yo cuando les cuento a mis hermanas, a mis suegras, a mis conocidos, no pueden creerlo, te juro Lau. Pero bueno, quería que salga de tu boca, en boca de licenciada, en la dirección de empresas criadas rigurosamente. Y bueno, te dejo a vos Lau. Sí, gracias Fer. Bueno, yo soy española y bueno, vengo de una familia conservadora en España, somos tres hermanas. Y bueno, yo soy la mayor, estudié dirección de empresas, porque bueno, si quería hacer algo creativo, como que en mi casa son todos médicos. Y bueno, era como un poco como, ay, ¿qué vas a hacer? Y bueno, estudié dirección de empresas, hice un MBA, que es un máster en negocios también. Y bueno, y nada, y luego después de ahí, ya con todos los títulos, pues básicamente me salió una oferta de trabajo y la rechacé, así como en una gran multinacional. Y dije, bueno, ahora voy a estudiar algo más creativo. Entonces apliqué para estudiar en Nueva York diseño de moda. Y bueno, y entonces también con la ayuda de una beca, que conseguí más adelante a través de la universidad, pues fui allí. Y nada, yo en esos momentos pues estaba haciendo como un mini proyecto de bolsos, no lo considero ni un proyecto porque en ese momento era muy hobby. Y bueno, y bueno, llevaba cuatro meses viviendo en Nueva York y el director de la escuela me llamó al despacho y me dijo, yo creía que además en ese momento digo, ay, porque en esa universidad son súper rigurosos y no se puede faltar, no se puede faltar. Y justo, justo, había faltado a clases. Digo, ya está, yo me temía lo peor, decía, no puede ser, ya está, ya está, van a decir algo. Y bueno, y me dice, y ahí me dijo, mira, sé de tu proyecto de bolsos por tus profesores, porque bueno, a los profesores les contaba que estaba haciendo esto, como mis compañeros que les decían en lo que estaban trabajando. Y dice, mira, creo que tienes una posibilidad en entrar en la semana de la moda de Nueva York. Y yo me quedé así, imagínate, todavía estaba adaptándome a la ciudad, llevaba solo cuatro meses. Y bueno, me dice, los americanos además son como, pac, 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 todo en orden. Y entonces me dijo, bueno, yo solo te he dicho que creo que tienes una posibilidad, tienes que hacer la aplicación, como el resto de aplicantes, se presentan más de 3.000 personas, escogen a tres. Bueno, no quiero ningún lloro ni nada de esto, tac, tac, tac. Y bueno, yo en ese momento tenía 22, claro. Y bueno, y entonces la sorpresa, Fer, fue cuando me dijeron que yo era una de las personas que seleccionabas para entrar. Entonces mi vida dio un giro muy grande, pues porque, bueno, era estudiante todavía y bueno, cuando entras en un evento de índole internacional, pues bueno, pasé allá a tener como una vida más expuesta, una vida más pública. Estuve, pues también trabajando en Prada, que es una empresa de moda y bueno, básicamente estuve allí como metida, muy metida en el mundo de la moda. Y bueno, ya pues empecé así, empezaba a vivir en una vorágine imparable. La verdad que la empresa pues empezaba a crecer a una velocidad muy rápida, más de lo que yo a nivel personal y a nivel espiritual estaba preparada para recibir. Porque cuando uno es expuesto a esos niveles de exposición, empezaba allá a viajar, pues a cinco países de media por mes. O sea, estaba con muchos vuelos, con muchos viajes, muy jovencita. Y bueno, yo básicamente siempre lo digo, ¿no? Que a mis 23 años dejé de tener una vida de una persona de 23 años, ¿no? Yo me la pasaba pues con inversores de 60 para arriba y en rondas, haciendo presentaciones de negocios, yendo a fábricas de un lado para otro. Entonces, bueno, no todo a veces es el glamour de la alfombra roja, que a veces uno ve en la foto preciosa. Y bueno, básicamente lo que me empezó a pasar es que llegó un momento en el que, bueno, iban pasando los años, la exposición era cada vez mayor. Y bueno, yo sentí que básicamente lo que estaba haciendo y el tipo de vida que estaba llevando no reflejaba la esencia de quién yo era como ser humano. Y esto me costó mucho aceptarlo, porque el público y de cara afuera, la vida que se mostraba era una vida, una fachada de perfección. Era una chica, de hecho los titulares a veces de los periódicos de tal, pues era el sueño americano, el tal, no sé qué. Pero yo sentía que algo dentro de mí no estaba pleno, no estaba bien y ignoraba ese latido. Y cada vez siento, ahora que estoy en este camino espiritual y bueno, ya te contaré cómo he llegado aquí, pues cuando uno no escucha esos latidos, la vida se encarga de hacerlos cada vez más fuertes. Hasta que ya llega un punto en el que dices, no lo puedo ignorar más. Entonces, pasé por una fase de confusión, de preguntarme a mí misma, wow, pero esto no es el sueño o el sueño de muchas, quizás, chicas de mi edad, aspirantes, en el mundo de la moda, obviamente, si estaban interesadas, cómo puede ser que sienta ese vacío. Y bueno, pasé, como te digo, una etapa de confusión, porque es como que mi identidad se vio un poco alterada. O sea, durante tanto tiempo me identifiqué con ese trabajo, con esa empresa, que, claro, un poco, pues, iba por un poco en esa etapa de confusión, ¿no? Porque además siento que muchas veces en la vida confundimos lo que hacemos con lo que somos, ¿no? Es como que te preguntan, bueno, pero, a ver, ¿qué eres? ¿no? O tú, ¿qué haces? Y entonces las personas dicen, bueno, yo soy abogado, yo soy médico, yo soy diseñadora gráfica, tac, tac, tac. Entonces, y eso no es lo que eres, eso es lo que haces, ¿no? Eso es lo que haces, eso no es lo que eres, es una gran diferencia. Tú eres mucho más que lo que haces, lo que haces es una porción, ¿no? De ti. Y, bueno, entonces tuve que, como, sobrepasar esa, como, esa fase de dejar ir esa identidad vieja para renacer y para nacer y volver a presentarme siendo fiel a mí. Entonces, ahí ya me metí a todo proyectos que eran, pues, que llevaban a acciones sociales tangibles y, bueno, fui seleccionada para representar a España con una organización de jóvenes líderes que se llama One Young World y Un Mundo Joven, significa. Y, bueno, ahí se reúnen, pues, líderes de diferentes partes del mundo. Todos jóvenes, tenemos que ser menores de 30 años y, bueno, y entonces son cumbres, ¿no? Y súper inspiracional porque era, pues, eso, ¿no? Tenía esta parte humana que a mí me faltaba tanto en mi anterior emprendimiento. Y esto, bueno, pues, abrió, abrió como las puertas a este, a este nuevo mundo. Así que, un poco como que eso es el resumen, perdona, si he hablado como mucho. Mirá como... No, no, sos una divina, Lau. Yo voy a agregar algunas cositas para quienes no te conocen porque vos sos súper perfil bajo, sos tan divina, que le cuento a la gente que Lau apareció en las portadas de la revista El, Vogue, Mary Claire, no sé si estoy pronunciando bien, trabajo en Pradas, apareció también en las portadas del New York Times, Sara Jessica Parker, que nosotros la seguimos por televisión, usó todos sus bolsos, sus carteras. Estuvo con Michael Kors, Carl Lagerfeld, Carolina Herrera, con la editora de Vogue, con Anne Wintour y con la que yo sigo, la It Fair, con Olivia Panermo. O sea, yo pienso, Lau, que quizás vos cumpliste el sueño de cualquier persona que se recibe con un excelente promedio porque vos, todo lo que tocas, haces oro, sos muy talentosa, tanto cuando hiciste tu carrera en, no finanzas, en administración de empresas, cuando hiciste tus diseños, lo hiciste perfecto. Y, pero, quizás a cualquier mujer que se le dan todas estas cosas, llegan, cumplen esos sueños, se sienten bárbaras, pero quizás vos no estabas acá en este mundo o desde ahí no podías expresarte tal cual te estás expresando ahora. Y que esto, lo que estás haciendo ahora, es lo que realmente te llena, llena tu vida. Lau, yo quería que le cuentes a la gente qué fue, porque después te formaste con Chopra, te formaste en meditación, estás por hacer un profesorado en Bali, de yoga, sos life coach. ¿Qué es lo que te hizo el click o cómo llegaste a este mundo del autoconocimiento, la espiritualidad, crecimiento interior, a través de esa perspectiva? Sí, bueno, la verdad que han sido varios pasos. La cumbre, pues es una parte, pero bueno, antes de decirte esto, Fer, que además me encanta esto que has dicho, yo es que siento que hay una frase muy bonita que dicen que, bueno, mucha gente que antes de morir, la gente lo que te dice es como vive sin arrepentimientos, porque realmente la vida es una. Entonces, claro que sí, yo en su momento pensé, bueno, me quedo en esta zona de comodidad, de glamour, de esto, de tal, porque ya estoy cómoda y ya lo sé hacer. Pero la vida es una y al final, pues obviamente dices, hay que arriesgarse a vivirla al máximo. Y por supuesto, hubo una fase, como te digo, en la que yo tuve que pasar muchos momentos muy difíciles, muy difíciles en los que escuchas, pues, comentarios no tan positivos, comentarios, ah, bueno, esto, lo otro, pues le habrá pasado esto, le habrá pasado lo otro. Y esto lo cuento. Personas que escuchan esta entrevista y quizás en algún momento o están pasando una fase en la que, pues, escuchan críticas o gente incluso de tu entorno más cercano no emite palabras positivas, hay que ser fiel al corazón, porque luego la vida se encarga, se encarga de poner todo a su debido tiempo y en su debido lugar. Pero bueno, para responder a tu pregunta, perdona, que hay veces que me voy, me apasionan estos temas. Sí, sí, y agrego un poquitito más también, Lau, conociéndote de lo que hablamos anteriormente, de que también vos empezaste a sentir también esta cosa de ansiedad, de miedos, como si eran cosas muy internas y aún así te largas a seguir tu intuición, hay que seguir la intuición, ¿no? Sí, sí, yo pienso que hay dos maneras de vivir. Yo durante un momento, durante muchos años de mi vida, viví desde la mente racional, porque eso es a lo que me he sido entrenada, ¿no? Y como sociedad siento que, bueno, se entrenan para esto, bueno, voy al colegio, me recibo, ¿vale? Si tengo suerte y soy afortunado, bueno, pues hago una carrera universitaria, si todavía tengo más suerte, puedo hacer un máster y luego pues hago esto, me caso, tengo... Vale, eso es la mente racional. Pero llega un punto en el que yo siento que el verdadero viaje de la vida empieza cuando escuchamos a nuestro corazón. Ahí empieza algo mágico, pero hay que tener una valentía para escuchar el corazón. A mí me costó un tiempo hacerlo y por eso ahora el apoyo que doy es justamente para ayudar a personas a escuchar ese corazón porque yo pienso que ahí hay otra vida, hay un antes y un después. Y se abren puertas donde antes había paredes y eso es el viaje, el saber llevar ese ojo aquí, ahí, ese ojo que tenemos aquí en la mente racional al corazón. Pero, Fer, que no quiero estejarte tu pregunta sin responder, la de que me decías que cómo empecé en el camino espiritual, pues fue a raíz de la incomodidad que sentía. Yo siento que el camino espiritual y tu voz empieza así. Cuando uno está incómodo, ¿dónde está? Cuando ya llega un momento en el que dices, ¿sabes qué? O sea, el dolor que yo siento quedándome donde estoy es, o sea, es mayor que la incomodidad de hacer algo nuevo. ¿Vale? Entonces ya llegó un punto que dije, ya está, voy. y fue muchos pasos, ¿no? Desde irme a Costa Rica a estudiar con maestros espirituales durante un tiempo, donde desde ir a, desde ir a estas cumbres de jóvenes líderes, porque llevando el lado, siempre hay en mí ese lado empresarial, porque he estudiado y he sido informada para eso. Y también empecé esta aventura con África, ¿vale? Que llevo involucrada con África desde el 2016. Mis amigas me hacen broma y que dicen, Laura, lo tuyo es de Nueva York a África sin escala. O sea, no hiciste una escala. Entonces empecé de Nueva York, pues empecé a ir a África, a Kenia, y bueno, sin saber que eso se iba a convertir en una historia de amor eterno por ese lugar, por ese sitio al que regreso siempre desde que fui para llevar diferentes proyectos. Entonces yo empecé desarrollando un proyecto de microcréditos para mujeres que han sido, que han tenido violencia física y llegan, la verdad, que en unas condiciones deplorables porque Kenia es un país muy machista. Entonces, lo que vemos ahí, la verdad que yo es más de lo que vi que lo que me podría imaginar y eso que ya me imaginaba cosas. Y bueno, y luego tuve la oportunidad de también trabajar con niños. Entonces, ha sido un proyecto de cuatro años y ahora el último proyecto que he desarrollado ha sido una escuela de mindfulness y de meditación donde enseño a más de 400 niños y unas 500 mujeres todo técnicas de reducción de estrés a través de la herramienta de la meditación. hablamos del mindfulness y bueno, ha sido un proyecto largo, te lo cuento como en unos minutos, pero claro, son años, son muchas trabas que a veces uno tiene que sobrepasar, ¿no? Y a la vez, a la vez, Fer, que iba desarrollando este proyecto, bueno, seguía creciendo para mí como ese en inglés decimos seeker, cuando eres buscador, como que quieres encontrar algo más, yo estaba como en esa búsqueda de la plenitud, entonces no te puedo decir la cantidad de cursos, de formaciones, de todo lo que he hecho y bueno, tuve el gran privilegio de estudiar con Wayne Dyer, que es uno de mis maestros norteamericanos, el bueno, ya falleció y con Deepak Chopra que han sido, bueno, unas estrellas en mi camino, personas súper sabias de las que he aprendido muchísimo y ahora mi ilusión y mi proyecto es poder compartir con un público de habla hispana estas herramientas que me han permitido vivir la vida de una manera más ligera, más afín a mí y desbloquear todas esas áreas de mi vida que no me permitían avanzar. ¿Qué contraste en este mundo de la espiritualidad, del autoconocimiento o mejor dicho, en qué cambiaste, en qué notas que creciste vos internamente? para mí, en mi paz interior que es como lo que anhelaba, anhelaba esa paz interior, entonces siento que cuando logras esa paz, ese equilibrio interno, tu mundo cambia, todo cambia, mis relaciones, mi profesión, toda la realidad que tengo a mi alrededor es totalmente un espejo al equilibrio interno que trabajo cada día porque es una práctica diaria, hay gente y hay que paz, bueno, nunca pierdes, no, lo trabajo, tengo una práctica a la que me dedico cada mañana y hay momentos que tampoco me apetece a las 7 de la mañana o a las 6 y media de la mañana aparecer en mi yoga mat para practicar, para hacer lo que, lo que, bueno, cada uno, ¿no?, considera necesario y encontrar ese equilibrio que es momento a momento, yo pienso que es lo que he aprendido en este camino es que momento a momento tenemos la oportunidad de ver nuestra realidad desde la oscuridad o desde la luz y es un día a la vez tú puedes elegir ver lo que pasa en tu vida desde la luz esta enfermedad quizás que es el fin del mundo quizás es una oportunidad para desarrollar tu lado espiritual esa ruptura de corazón si la veo en la oscuridad me vengo hacia abajo y pienso que soy una persona como me pasa esto a mí caigo en el victimismo si lo veo en la luz entiendo que es una guía que me envía la vida para conocerme más para conocerme más ¿sí? y a partir de ahí sentar las bases para mi nueva relación que va a ser primero conmigo y luego atraeré a la persona o puedo ver por ejemplo una pérdida de trabajo como un fracaso y decir uy he perdido mi trabajo o como una guía que me envía la vida para dedicarme a lo que es mi pasión entonces en todo hay una doble visión en el camino espiritual que no tiene yo siempre lo digo a mis alumnas no tiene nada que ver con la religión o sea la espiritualidad simplemente es elegir pues traer más plenitud a tu vida luego cada uno es libre de practicar su propia religión ¿no? pero esto no tiene que ver con con religiones me gusta aclararlo es simplemente elegir momento a momento ver lo que nos sucede en la vida desde la luz entonces eso te diría que es el ingrediente que más me ha cambiado desde que estoy en este camino no caigo más en el victimismo en el por qué me pasa esto a mí y cambio el por qué por un para qué para qué me estará pasando esto a mí para qué esta situación que me está generando dolor llega a mi vida ¿qué tendré que aprender yo a través de esto? ¿tendré que aprender el amor propio? ¿tendré que aprender a saber poner límites? ¿tendré quizás que aprender a perdonar más? ¿qué tendrá que ver ¿no? con esa mente genuina y curiosa así es qué lindo lo que estás diciendo Lau escúchame bueno ahí en Instagram le contamos a la gente que estás dando que se llama como unos encuentros encuentros para el alma lo das por Zoom se conecta gente de todos lados del mundo ya tocaste el tema del miedo hablaste el tema del perdón ¿qué es lo que se viene? y contanos Lau cómo en la modalidad para quién va dirigido cómo hacen bueno ya van a aparecer todos tus datos para que la gente se contacte ay qué lindo además tenemos mucha gente de Argentina tenemos mucha gente de Argentina hacer pues encuentros para el alma nace cuando yo era empresaria en el mundo de la moda en Nueva York me costaba mucho encontrar un espacio seguro sin juicios donde se pudiera hablar libremente de ciertos temas como puede ser que nos pasan a todos en algún momento de nuestras vidas como puede ser una ruptura de corazón como puede ser no sentirse cómodo en un determinado entorno como puede ser no saber qué decisión o qué paso dar ante una situación familiar o una decisión profesional ¿vale? y sobre todo viniendo del mundo corporativo siempre como siempre digo que acostumbramos a tener como esa esa máscara de perfección ¿no? de que es ¿cómo estás? y prácticamente la respuesta automática tiene que ser bien en Nueva York es como fine, fine, fine ya está es como ya la respuesta automática entonces yo decía hoy qué lindo sería tener un lugar donde yo me puedo conectar ¿no? y es como mi mi espacio donde recargo pilas para recargo energía para luego seguir adelante con mis proyectos con mis sueños y de ahí surge encuentros para el alma ¿vale? entonces es gente que habla español de diferentes partes del mundo hay personas que se conectan de España hay personas que se conectan de Argentina de Perú de México súper lindo la energía y entonces hablo sobre un tema ¿vale? respiramos limpiamos como hacemos también un trabajo energético de limpiar esa energía que a veces cargamos del día y bueno lo que es muy bonito que me preguntan muchísimo ahí Laura no tengo experiencia meditando tac 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 y es que muchísima gente se inicia conmigo porque yo siempre digo lo mismo yo tampoco sabía meditar o sea se empieza empezando y dando el primer paso eso es lo más importante y a veces lo que más cuesta porque luego ya una vez que veamos el primer paso ya la gente suele venir y lo que es muy bonito que también nos pasa es que desde han empezado de que empiezan hijas y me dicen Laura podemos llevar a nuestras madres entonces empiezan ya ir la hija y la madre incluso nieta y abuela entonces eso es súper bonito de ver entonces se trabajan de diferentes temas los conversamos hacemos una meditación como te digo que no hay que tener experiencia previa y luego se abre un espacio de preguntas entonces un encuentro aproximadamente dura entre una hora una hora y media los hacemos una vez al mes entonces es como ese regalo que uno se hace a sí misma para recargar pilas y energías y luego seguir adelante conectar un poco con lo esencial tener ese cable a tierra la verdad Lau desde acá me encanta todo lo que haces siempre digo por más personas que difundan o compartan su vida lo bueno que va apareciendo en su camino que se dediquen a esto al bienestar al crecimiento interno a la expansión de la conciencia porque creo que si una persona está bien está en eje es como que ya podemos empezar a irradiar más cosas y eso vos tu energía me influye me influye a mí la mía le afecta al otro entonces suma suma todos los éxitos para vos me encanta siempre te digo y me gustaría Lau que cierres esta nota con quizás alguna frase o algo cortito de lo que vos quieras recalcar resaltar para que la gente se lleve estas últimas palabras final bueno te voy a acabar con dos frases una de mis maestras que se llama Marianne Williamson que ella ha escrito un libro que es un camino de vuelta al amor no sé si lo estoy diciendo bien en español pero es a return to love en inglés que dice que ella se basa mucho en un curso de milagros que cuando te das el permiso de brillar estás dando el permiso a que otros también lo hagan entonces cuando tú te elevas tu entorno también se eleva si entonces me encantaría como dejar con esta frase y y añadir que cuando traemos luz a nuestra oscuridad porque todos tenemos y pasamos por la oscuridad la vida es así hay polaridad porque el amor no puede existir sin el miedo y el yin no existe sin el yang y el arriba no estaría sin el abajo cuando traemos luz a nuestras fases de oscuridad transformamos realmente nuestra realidad entonces me encantaría dejaros con con esa con esa con esa frase con esa intención genuina de traer luz traer luz a cualquiera que sea la fase que estás atravesando que estás atravesando en este momento y a vos te veo en nuestro próximo encuentro para seguir compartiendo todo lo que tenga que ver con nuestra salud con nuestro bienestar consumar a nuestra calidad de vida desde acá desde el living la marques tu magazine de bienestar recuerda crecer en conciencia es el mejor regalo que podemos hacerle al mundo muchas gracias por estar ahí y nos vemos en nuestro próximo encuentro